La Azurra fue eliminada en la infame tanda de giros penales ante una potente Mannschaft selección alemana de fútbol. El último de los penaleros, Donas Hector, salvador de la victoria alemana, hizo sufrir a una impotente selección italiana. El último de los penaleros, Donas Hector, salvador de la victoria alemana, hizo sufrir a la victoria alemana, hizo sufrir a la victoria alemana, hizo sufrir a la victoria alemana.